Este censo, que en realidad es 2020, modificada la fecha por lo que vivimos, recién hicimos la primera reunión de trabajo donde hay representantes de cada uno de los ministerios, representantes del Consejo General de Educación, de la Policía, o sea, todo organismo que van a trabajar y contribuir a esta tarea del censo. El último censo, 2010, bueno, acompañado ese día de una tristeza muy grande, debería haberse repetido legalmente en el 2020, y bueno, y por otra situación realmente muy compleja y muy triste, tampoco se pudo desarrollar. Bueno, después de haber acompañado al Gobernador, Gustavo Bordet, la semana pasada, en la que fue la primera reunión del Comité Nacional, asumimos este compromiso y obviamente iniciamos hoy esta tarea que va a culminar con lo que es el censo poblacional el día 18 de mayo del año 2022. Obviamente con características distintas, producto, bueno, de los avances tecnológicos y demás. Compartíamos recién con este comité lo importante que es tener datos para la toma de decisiones, para la construcción de políticas públicas y para la sanción de las leyes, ¿no? Es fundamental la corresponsabilidad, lo que podemos hacer nosotros desde este comité y también de poder hacer un proceso de sensibilización en la sociedad para que hagan el aporte de la información necesaria. Va a ser un censo distinto porque va a estar atravesado también por este contexto de pandemia y por la utilización de las nuevas tecnologías, de las nuevas herramientas que nos permiten poder acercarnos y poder responder sin necesidad de hacerlo presencialmente. Pero lo más importante es poder llevarlo adelante articulando acciones con compromiso ciudadano y con una vocación desde los gobiernos nacional y provincial de llevarlo adelante de la mejor manera para tener los datos necesarios para la toma de decisiones.